La pequeñita Ariana Gilcajusol de 7 años, hace aproximadamente un mes, recibió el diagnóstico de hidrocefalia, entonces fue sometida a algunos exámenes e intervenciones en el Hospital Regional de Lambayeque. Su padre, Hugo Gil García, cuenta que recibió una excelente atención en este nosocomio, pero que le indicaron hacía falta otros exámenes y que los realizarían en el Hospital del Niño en la capital de Lima. Entonces le entregaron una referencia. Mi niña fue operada en el Hospital del Niño, tal cual el doctor me dijo que mi niña iba a salir muy bien de la operación, porque ella tenía un cráneo faringioma, y el benigno nos dijo el doctor, que era benigno que mi niña iba a salir muy bien, porque justamente nosotros éramos de acá de Chiclayo y el doctor también es de Chiclayo, y me dijo que mi niña era su paisana, que iba a salir muy bien de la operación, él nos dio esperanzas que mi niña iba a salir bien, tal cual no fue así, porque mi niña, en el momento de la operación, mi niña salió mal, y tal cual el doctor, como yo a las 7 de la noche, yo le pregunto al doctor, y el doctor me dice que mi niña está hablando, que mi niña escucha, que mi niña ve, que mi niña había quedado sin ninguna parálisis, tal cual fue mentira, porque nos engañó el doctor. El adolorido padre de familia cuenta que viajó a inicios de este mes a Lima, y que ahí los médicos, aparentemente sin explicarle muy bien, sometieron a su niña a una intervención quirúrgica, que finalmente le quitó la vida. Justicia es lo que pedimos, justicia señor, porque mi niña se encontraba muy bien señor, claro tenía un cráneo faringioma, lo cual acá yo presento un documento después de la muerte de mi hija, lo cual en esa junta, lo cual dice, menciona mi señora, que se encontraban los doctores, cuando ya había fallecido mi hija, recién había una junta, para organizar, para hacerme entrega de estos documentos, lo cual dice, dice tener un postoperatorio de cráneo faringioma, lo cual si se hizo, pero se hizo mal. No hay nada, nunca mi niña tuvo nebulizaciones, nunca hizo consumo de oxígeno, sanguíneo transfusional, nada de eso, es más, cuando le hicieron la resonancia magnética, nunca necesitó ser sedada. Ella cruzaba el segundo año de primaria en la institución educativa número 1002 de la urbanización El Paraíso, y ayer, en medio de mucha tristeza, sus compañeritos le dieron el último adiós.